¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un gol más, un gol más, un gol más, o qué más, un gol más, vamos, sáquenla, ya empezamos al primero que sería México, y ahora vamos a ser contra Colombia, que yo sé cómo ven, yo soy colombiano y no quiero dejarme perder de mi país, pero hay que ganar, 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 y ahora vamos, y vamos, sáquenla, sáquenla. Oh, dos monedas, qué chonada, oh, una puta, ay palomón, sáquenla, oh, qué golazo, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Uy, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Cómo se pudo mamar? ¿Cómo se pudo haber mamado eso? ¡Sácatela! ¿Y algunos me han comentado en los comentarios? O sea, no me han comentado si no es que yo quiero jugar como antes y quiero volver a subir ese juego y cuando vuelva a subir se suplica entonces amigos un brazo rastrero ¡Vamos! ¡Rápido! Ponte Argentina y ya vamos a hacer ¡Oh, qué malo es la mesa! Pero, sin ofender como ya saben ustedes algunos de ustedes que yo soy de Madrid y sin ofender ¡Qué malo! ¡Alegro por ti, Mesa! ¡Alegro por ti! Porque el tema más es un A y ya está la que da España le va a ganar Argentina ¡Dos! ¡Seguerá de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácatela! ¡Cuatro, cinco! ¡Cuatro, tres! por donde me han pasado su baño y saca la cruzada en el crack metiendo goles y gol porque venga venga no puede ser no puede ser no puede ser su que fui empátale 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 Messi aquí hay un crack pero que clásico la final Alemania vs España pero que malo que malo uff uff esto fue gol chensteiger este chensteiger parece mas close pero yo digo chensteiger chensteiger como se diga me dio un caram osea se me durmió la pierna de tanta arbolada que he metido no mentira se me durmió la pierna ayyyy ayyyy me duele la pierna ya la amo que vamos a ganar la 5 ayy mi pierna que 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 tío que que oh me siento pura hormiga y ya hemos ganado la copa amigos espero que os haya gustado suscríbete y dale me gusta y si quieres más un buen toque te vemos en la próxima saludos y